En el acuerdo del Grupo Aval con la Justicia de Estados Unidos, la Corporación de Luis Carlos Armiento se comprometió a no volver a pagar coimas para conseguir contratos públicos, pero tendrá que entregar 60 millones de dólares y darle información detallada sobre los partícipes en los sobornos. Ignacio Gómez. Mónica, los documentos judiciales no profundizan en los detalles, pero allí se dice que eso lo está haciendo un fiscal federal de Maryland. Las circunstancias descritas son las mismas que denunció Jorge Enrique Pizano antes de su misteriosa muerte en 2018. Los anuncios de la Fiscalía y la Comisión de Valores de Estados Unidos esta semana no son el final de los problemas judiciales ni la absolución para el Grupo Aval. Es el final de una negociación en la que el grupo de Luis Carlos Armiento Angulo admitió haber repartido 23 millones de dólares y Odebrecht otros 5, entre funcionarios públicos para que les adjudicaran el contrato de la vía Ocaña-Gamarra sin licitación y para que los sobornados ganaran las elecciones. Un aplauso para él. Antes que el final de los problemas legales del Grupo Aval, como se dijo en Colombia, la Fiscalía de Maryland abrió expediente en el que examinará el papel de los individuos que participaron en el entramado empresarial Odebrecht Aval para sustentar con obras no realizadas los pagos a funcionarios públicos y la financiación de campañas políticas de los congresistas. A través de un acuerdo de cese y desistimiento, el Departamento de Justicia cesó el proceso contra el Grupo Aval y este se comprometió a dejar de sobornar a funcionarios públicos colombianos para obtener contratos y a cambiar sus códigos internos de conducta para prevenir violaciones a la ley. Este es el documento del acuerdo de la Comisión de Valores. En primer lugar, declara que el Grupo Aval violó las leyes de Estados Unidos al pagar sobornos y ocultar sus huellas en la contabilidad que radicó en la Bolsa de Nueva York. Según el documento, fue el 24 de mayo de 2014 cuando el gobierno aprobó los desembolsos para Odebrecht Aval por la extensión de la Ruta del Sol 2 y ese mismo día Odebrecht se comprometió a financiar las campañas políticas de los que la habían promovido. ¡Qué tristeza! ¡Por eso hay que ganar la presidencia! En el documento se asegura que entre 2014 y 2016 las dos empresas pagaron a funcionarios públicos 28 millones de dólares. El documento declara culpable al Grupo Aval de dos violaciones a la ley. La primera por falsificar contratos para sacar el dinero de los sobornos y la segunda por incorporar declaraciones falsas en sus estados financieros. Como sanción criminal, en estos delitos, el Grupo Aval deberá pagar 40.3 millones de dólares. Pero el Departamento de Justicia aceptó rebajarla a la mitad con la condición de que desista también de apelar la sanción impuesta por la Superintendencia de Sociedades de Colombia en los próximos 10 días calendario. Adicionalmente deberá pagarle a la Comisión de Valores 32.139.000 dólares como sanción por el manejo irregular de libros contables y los intereses prejudiciales por 8.129.000 dólares para un total de 40.3 millones de dólares que sumados a los 20.000 del Departamento de Justicia darían un total de 60.5 millones de dólares. El Grupo Aval fue multado en Colombia por haber pagado 6.5 millones de dólares en sobornos pero en Estados Unidos reconoció haber pagado 23. El superintendente que les impuso la sanción local pregunta por las investigaciones sobre los 16.5 millones restantes. Marta Olacha. Mónica, hablamos de Pablo Felipe Robledo, el superintendente del gobierno Santos. Él destaca que mientras a la justicia de Estados Unidos Aval reconoce su culpabilidad siempre la negó y litigó a su favor en Colombia. Tras conocerse la millonaria multa que pagará el Grupo Aval ante las autoridades de Estados Unidos Noticias Uno consultó al ex superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo que investigó las denuncias de soborno en contra de Odebrecht del que eran socios esa constructora brasilera y el Grupo Aval colombiano. El ex superintendente Robledo criticó al Grupo Aval por no reconocer sus culpas en Colombia por negarlas desde hace siete años. Mientras allá colaboran con las investigaciones reconocen su culpabilidad aquí en Colombia se negaron de manera sistemática a reconocer su participación en esos bochornosos hechos. Aún quedarían muchos cabos sueltos no sólo en la responsabilidad del grupo financiero sino en la identidad de los sobornados. Pero Robledo se sorprende más por el punto aceptado por los colombianos en el país norteamericano mientras que lo que se pudo probar en Colombia fue una cifra mucho menor. A mí me sorprendió enormemente esa cifra porque una de las investigaciones más completas que se ha hecho en Colombia fue la que hicimos en la superintendencia de industria y comercio y nosotros logramos establecer que la coima era de 6.5 millones de dólares. Entre 6.5 millones de dólares y 23 millones de dólares hay mucho trecho. Pese a las inconsistencias en los montos de los sobornos pagados ¿Qué entidades financieras se utilizaron para hacer efectivo el pago de 6.5 millones que usted menciona? La responsabilidad recayó sobre el exdirector de Corfi colombiana José Elías Melo que purga una condena de 11 años de prisión y cuyo cargo estaba bajo la supervisión de los Sarmiento y su abogado asesor. Es decir, ¿a quién le pagaron esos otros 16, 17 millones de dólares y para qué se los pagaron? En diciembre de 2020 la superindustria impuso una millonaria sanción por 295 mil millones de pesos contra Corfi colombiana su filial Episol y cinco directivos. Sin embargo, aunque el conglomerado financiero y su presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez también estaban investigados se salvaron ya que el entonces superintendente Andrés Barreto archivó la investigación La protección de datos La justicia colombiana también queda mal parada porque el Consejo de Estado tuvo el pasado 27 de julio una sanción que el Tribunal de Arbitramento de Cundinamarca le impuso a Odebrecht por 715 mil millones de pesos con el argumento de que este órgano no era competente.